La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Seguridad, ternura ¿Cuántas veces que estoy con miedo de algún problema? O que ha sucedido algo feo y no sabes cómo reaccionar Y le rezo, me gusta repetirme a mí mismo No tengas miedo ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Son palabras de ella No tengas miedo Es lo que más me dice ella Otra vocación de la Virgen Quizás me inspiro a otra cosa Pero cada vez que me pongo delante de su imagen Y la miro allí Con esos ojos Haciendo esa síntesis Cultural De ese nuevo mundo que está naciendo Esperando al niño No tengas miedo ¿Acaso no estoy yo aquí que soy tu madre? Así que lo que pediría es Como un favor a usted Que esta vez que va a ser la tercera Que piso suelo mexicano Me dejen un ratito solo Delante de la imagen Es el favor que les pido ¿Me lo van a hacer?